Así se veía este miércoles el paso fronterizo entre Juárez y El Paso. Y es que los migrantes que acampaban junto al río Bravo a la espera de cruzar, han decidido desalojar justo al entrar en vigor la nueva norma de Estados Unidos que limitará el número de asilos otorgados para quienes ingresen irregularmente. Los migrantes temen que estas medidas alarguen los tiempos de espera para realizar el proceso migratorio por la vía oficial. Es el caso de Cindy Jacqueline Hernández, procedente de Honduras y quien llegó a Juárez con sus dos hijos, uno de seis y otro de 16 años. Que al entregarse a la gente, que es algo peligroso, la verdad que no se lo recomiendo a nadie. Me imagino ya que ya toda esa gente va a empezar a aplicar por lo que es lo de la CBP-1 y creo que van a ser más largas las esperas para nosotros que ya tenemos tiempo de estarlas esperando. Y que hemos venido haciendo el proceso poco a poco y creo que se nos va a afectar. A su juicio es mucho mejor utilizar la vía oficial para no arriesgarse a cruzar irregularmente y especialmente cuando se viaja con menores. Pues yo pienso que Estados Unidos de ahí no se va a ir y pues ni nosotros hacemos las cosas ordenadas nos puede ir hasta mucho mejor, más que todo por nuestro proceso legal. Ya si entramos ya queriendo entrar por la fuerza, creo que ya un mes y medio, un mes te van a echar para atrás porque no vas a alcanzar lo que es el asilo. Te van a pedir demasiados documentos, demasiadas pruebas para poder aplicar a un asilo político adentro. Rosa Mani Arias, coordinadora de Servicio al Migrante de la Organización Civil Promigrante a Barajuares, dijo que ya tenían tiempo esperando las mayores restricciones desde Washington. Hemos visto muchísimos cambios de políticas durante todo este tiempo y a lo mejor no hay una razón específica. Lo único que sé es que va a afectar mucho en el sentir de las personas, en la desesperación de las personas. Creo que también debemos estar preparados mentalmente para recibir familias que vienen caminando seis, siete días desde Chihuahua, que vienen y se encuentran ahora con esto, que vienen y finalmente la desesperación, la tristeza, se va a apoderar de ellos. Los activistas consideran que las medidas anunciadas por el presidente estadounidense Joe Biden provocarán que los migrantes se acumulen en Ciudad Juárez, saturando los asilos y aumentando la llegada de menores no acompañados, ya que el anuncio no afecta a los menores de edad que viajen solos.